¿Te destapas en ese 2018? La verdad es que sí. Hice una sesión de fotos, no vulgar, pero bastante sensual, ¿no? Enseñando las 40 libras que perdí. ¿Qué? Más que todo para darle la bienvenida al 2018. Mira, una vueltita, una vueltita. ¿Es verdad que usted recibió una excelente propuesta para posar en una revista para adultos? Sí, amiga, sí. Sí, sí, sí. Esta propuesta yo ya la recibí hace 10 años, te cuento. Cuando yo era peladita tenía como 19. Pero en esa época alguien que me asesoraba me dijo no, porque yo sé que tú quieres hacer algo más seria y luego no te van a tomar en serio para ciertos, qué sé yo, medios, o ciertos programas, o ciertas revistas familiares. Pero ahora ya soy una mujer, pues no, ya soy una mujer adulta, me siento preparada mental y físicamente para hacerlo. Y si se cierra, el contrato está bueno, hermana, la plata que del cielo cae. ¿Cuánto? Da bastante, la verdad que me han dado una buena oferta. Para eso fue justamente el book de fotos que hicimos ayer, para mandarle las fotos de lencería y todo eso, para que las miren. Y pues el resto de fotos elegantes, así con vestidos y todo, fueron para mí. Ñaña, pero ¿y cuándo firmas el contrato? Ay, hermano, ojalá en esta semana Dios quiera ya se cierre, esperemos. Pero ¿será que Sofía Vascones se avergüenza sobre lo que llegaría a pensar su hijo sobre estas fotos? Entonces la verdad que no me avergüenza, mi hijo es un niño que yo lo he criado de una manera diferente, diciéndole la verdad de las cosas, para que él después no se asuste de ninguna cosa, ni de tantas cosas que pasan en el mundo. O sea, yo con él hablo no tanto de madre a hijo, sino de mujer a hombre, así. Él tiene nueve años, pero él es un hombre con una mente mucho más abierta, un hombre que yo lo veo, bueno, es un niño, pero yo le digo un hombre, porque es mi mini hombrecito. Mucho más inteligente, que capta las cosas y me apoya en todo. ¿Sabes que le quieres hacer la competencia a Karen Linda también? No, 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 para nada, de competencia nadie, hermana. Tú sabes que la competencia es uno mismo. Para mí no hay competencia, no es que me crea ni guau ni nada de nada, pero no, 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 cero. Para Teleamazonas, Mónica Buccelli.